Hola amigos YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Quieres ver las planillas? Un momento, aquí estoy con mis sabinas muy contentos, con mis padres, con mi mujer y con mi ninja, con mi pequeñita, que está cada vez creciendo más. Otro que decir, que muchísimas gracias, después de todo lo que hemos pasado, mirad, viendo las planillas que las acabo de coger. Mira por ahí, aquí quiero que te enfoques, ahí bien. Primer premio, en este no cogido nada, 69. Primer premio, 93 puntos. Tercer premio, segundo premio, tercer premio, en este no cogido nada, 89. Primer premio, segundo premio, primer premio, aquí 89, no he cogido nada, nada. Y ya está, con esto lo que quiero mostraros, yo ahora voy a enseñar a los pajaritos, después de todo, después de todo me ha ido muy bien. Os los voy a enseñar a todos los pajaritos, venga, dile adiós, que les voy a enseñar a los pajaritos del mundo. Venga, dile. Ahora vengo por aquí, le enseño a mi alita a la blanca, que ante todo lo he podido rescatar, y se nota la planilla, lo pone en el lateral, de que están tocados, por aquí no es. Esto es grande, mirad. Ahí está. Sí, sí, un momentito, grabo el vídeo, ahora hablamos, ¿vale? Venga. Venga, va a hacer un momentito. Es que estoy negro de tu canal, vamos. Entonces, muchísimas gracias, espero que sea por bueno. Sí, sí. Lo veis, aquí estoy aquí en la playa, a ver. Sí, 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 estoy ahí, voy a grabar todo, para que lo vea todo el mundo, los pajaritos, como aunque quiera. Que al final, gracias a Dios, se ha solucionado. Te veo, te veo. Te me traigo 370 pa' de este año. Uff. Pero, enhorabuena. Esto lo voy a grabar, mirad. El primero, en intenso, ¿lo veis? Sí, sí, sí. Es que son tantos parques que graban los rápidos. El segundo, en intenso. Marfín. Es que como son muchos parques, no quiero hacer un vídeo largo. Primero, en nevado. Vamos a seguir. Ya los tengo localizados. Píllales unos de otros. Vamos a seguir. Mirad cómo está el concurso, que los invité a que vinierais. Llenito de gente, menos más. Esto es lo que interesa. Vamos a coger. Os voy a enseñar los individuales. Que están por aquí. Que están los individuales por aquí. Vamos allá. Sí, aquí están. Por fin. Ya me he centrado. El Marfín. Nada. Este es mi amigo Campano. Que entre Campano y yo, en ala blanca. Mirad. Segundo mío. Tercero mío. El primero de mi amigo Campano. Es que es un gran amigo mío. Lo digo la verdad. Competí con otro amigo, lo mismo que podemos hacer. Y mira por aquí. Lo veo. Este es el primero de mi amigo Campano. Primero, nevado. El tercer premio. Y el segundo. Se ha llegado el primero, el segundo, el tercero, nevado. Tercer premio mío. El segundo de Campano. Y el primero mío. 93 puntos. Hace un poco de frío, ¿eh? Aquí. De verdad le está dando corriente al aire. Ahora se lo dirá la organización. Blanquito, blanquito. Al final de todo. Al final de todo. Se ha podido salvar los paros. Y poquito a poco. Ahí está mi mujer saludando. Muchísimas gracias. Y entre todo, os quiero ver todo así, ¿eh? Que para eso tenemos el canal. love you. Se ha podido salvar los paros.